Música Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto y nada más No sé, no sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí, sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? No sé, no sé, la piel no miente Y si es, ¿dónde irás? Adiós, no llega, adiós Si en este viaje no hay ingresos Y antes de irte, por favor No me diga que ese es el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos De que nadie puede darte y hablar No sé, no sé, es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que te amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? No sé, no sé, la piel no miente Y si vienes, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me niegues ese sabor Del último beso De amor De amor CC por Antarctica Films Argentina